hola amigos andamos aquí en el mall es que siempre que me subo al carro agarro chicles de los que hay ahí y pues es por eso que siempre ando con chicle ya tiré mi chicle y venimos aquí al mall al que ustedes me han preguntado cual es este es rich hill está en donde estaba viví está en jonkers pues está un poquito más retirado donde vivimos mi cuñado creo que viene a la tienda de apple que se compró con el iphone más reciente entonces creo que ya se le ya se le estrelló y creo que viene a comprarle un protector y a ver qué es lo que hacemos de hecho hace un poquito ya hace bastante frío y apenas dieron las 5 y ya está miren está súper oscuro y lo que falta todavía creo que dentro de unos meses como para diciembre más o menos bueno es dentro de poco ya va a comenzar a oscurecer desde las 4 y media es algo que no me gusta mucho de aquí pero pues bueno te les voy a grabar aquí un poquito porque ya comenzaron a poner cositas de navidad campanas de navidad de los en los postes que hay ya los arbolitos ya les pusieron luces se ven súper bonitos así que ahorita se los muestro traigo un poquito de frío y por cierto hace rato me di cuenta que como que me estoy me está queriendo dar gripa a veces eso es señal de que ya pronto de hecho de liam creo que me dio gripa una semana antes de aliviarme mucha gente dice esto así que ahí vemos miren ella llegó a su lugar favorito a dónde vas están desconectadas están apagadas papi no están prendidas no hay andaba buscando a liam y miren dónde lo encuentro si si toys juguetes juguetes no papá eh no 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 ni creas esa cosa no sé ni qué sea imagínate si ni yo sé qué es menos tú cállese cállese ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí vamos a ver los iphone x amigos miren a mí me gustó este no sé por qué pero el color está bien sucio pero sinceramente se me hace una tontería comprarlo porque yo tengo el x bueno ser yo me lo compro en febrero pero yo tenía antes el iphone 6 6 s creo entonces si fue como que el gran cambio pero de este al otro es siento que es muy similar excepto los colores que son más bonitos miren está muy bonito la verdad pero como que siento que es un gasto innecesario está en blanco es el color que les enseñe y el color negro creo que esto es lo que se compró mi cuñado pero de igual manera él tenía el 8 entonces sí sí es el gran cambio porque ya no traía el botón pero siento que cambiar del x al x que x no recuerdo qué número es xs creo entonces siento que si no hay como que no es mucho el cambio y miren amigos liam ya metió ahí un jueguito no sé qué sea como estoy cerca de la entrada ya le dije así lo que se lo lleve porque van a llamar vayan a pensar mal y hoy quería ir a cortar mi cabello porque ya siento que va a llegar el día y no voy a poder cortármelo a ver si no me alivio antes y ya ya no me lo puedo cortar de hecho estuve viendo que si ya ya tengo el largo suficiente para poder cortarme lo que creo que son 20 centímetros de 20 25 a 30 y creo que el mío ya mide 30 después de lo largo que me lo después de la capa más chiquita ya ya mide 30 30 centímetros entonces sí es lo que porque ya como que me desespera no mi corte ya no está muy definida ya ni se ve porque me veo muy muy y por cierto yo no pensaba venir con sergio bueno él viene con su primo y con con su cuñado con su hermano no su cuñado yo iba a ir a carters pero también tengo un poquito de hambre es por eso que me decidí a venir con ellos porque a lo mejor ahorita que veamos algo por ahí iba a ir a cambiar los regalitos que le dieron a la nena pero bueno una cosita repetida entonces yo lo que voy a hacer eso mañana o el sábado porque mañana pienso de acordar el cabello ahora sí y a lo mejor voy el sábado si es que llevo siempre siempre estoy así como que si es que llevo si es que no explotó antes miren amigos les amigas les pasó la oferta hay 10 panties por 35 dólares los bra la verdad no me gustan siendo que están muy caros pero los panties y me gusta comprar aquí nada más les pasó un chisme a ver si creo que ya cerraron a ver si otro día vengo porque si por así eres ahorita contándoles de intimidad no no me gusta mucho comprar caros porque yo casi utilizo los mismos para amamantar entonces si este se me maltratan mucho cuando amamantos o estarlos jalando y todo eso es por eso que prefiero comprarme baratitos ya después que termine de amamantar bueno ya después ahora sí que la nena va a ser la última la última bebé que voy a amamantar este ahí sí comprarme brasieres más caros pero como que en la ropa interior no fíjese que como que me gusta más comprar panties como calvin clay y marcas buenas que brasieres brasieres no porque se maltratan tienes que cuidarlos mucho y yo soy floja amigos yo los meto a la seco a la lavadora y a la secadora no importa que se hagan feo es que como cuando me compro no tan caros y ya se imagina dónde venimos pero con este frío yo a mí a mí no se me antoja la iscríbete me acaba de pedir ahorita unas bacon cheese fries me va a pedir un hot dog de este bacon cheese dog pero cuesta cinco dólares mejor dije bueno trae casi lo mismo y unas papas chiquitas porque tal vez vamos a comer a otro lado y quién sabe qué vayan a poner ahí y yo creo que va a ser algo como de navidad porque ese día que vinimos no estaba miren aquí está el parquecito donde estaba jugando liam si se acuerdan de su blog entonces yo siento que van a poner algo de navidad más por allá vi que ya pusieron un arbolito a ver si ahorita se los enseño pero miren de verdad que se ve súper bonito es por eso que estas fechas de navidad me encanta me encanta este me encanta salir más aunque hace frío pero como que se ven las cosas más bonitas aparte de que como que prefiero más el frío que antes no antes yo prefería más el calor y amaba el calor pero ahora como que si me desespera y es más que nada porque tengo que salir con liam en un futuro con los dos niños y si es algo agotante y en tiempo de frío con con que vaya bien abrigados ya anda andamos bien en la calle entonces sí se ve súper bonito y no me quiero imaginar ni en manhattan que es la mera la mera ciudad lo que es mero mero new york city siento que sí se ve súper más bonito porque adornan espero poder ir lo que quiero ir es a grabarles un poquito del árbol de navidad que está en roca 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 feller center a ver si les grabo a ver si es que vamos aunque sea nada más aunque aunque sea nada más de ida pero pues ya amigos aquí andamos tengo un poquito de frío de hecho debí haberme abrigado un poco más por cierto miren ahí hay un sephora y estoy viendo de aquí en lord and taylor como que es como tipo nunca me he metido a uno pero así como veo siento que es como tipo macy's su edificio está bien bonito ajá pero a ver si voy a ver allá se fuera lo de lo del corrector amigos porque si aprovechando que ando por aquí no creo que vaya a volver muy seguido si es que me alivio por cierto otra que ahorita que estoy acordando como estoy viendo para allá está sergio su primo bueno mi primo porque se enoja que yo diga el primo de sergio siente que lo discriminó este creo que hasta mis price un recuerdo hablando de malos comentarios que alguien me puso que porque siempre ando con ellos y nunca andamos solos ajá que porque siempre andamos con ellos pero amigos sinceramente es más padre como que salió nada más nosotros solos a salir con alguien más como que te diviertes más por eso que nos gusta andar con ellos aparte de que hablan cada tontería amigos que que sí como que más que sí me hacen reír y miren tremendo frío bueno no tan frío pero este consumido shake y liam con su ice cream yo me pedí algo calientito porque para que me quite el frío están locos es cosa te va a dar frío papá no 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 es de or Miren, aquí está la marca de Rihanna Y me gusta porque tiene un montonal De shades, de tonos Y como que son más como que Para nuestros tonos de piel oscuritos Voy a probarlo a ver qué tal Miren qué bonitas brochas Estas se ven Muy lindas Aquí otras No, estas no me gustan Estas me gustaron Sigo buscando por aquí Tark Ya encontré Tark No lo había visto porque está oculto el nombre Pero no veo el corrector Es un humoradito No, este no es Falta que no lo tengan Ya me puse aquí el corrector Me lo estoy midiendo Para ver si este es el tono que Que yo soy Pero miren, la verdad que sí se ve la gran diferencia Bueno, ahorita traigo un poco Pero sí se ve Sí se ve bastante No, no, nada No, no, nada No, nada en mi ojera si pueden ver el gran cambio y es que mis ojeras son bien difíciles de cubrir ya nada más falta, nada más que este lo siento como que más grasosito del que yo me había me había medido antes es este, miren cuesta $26 entonces el que yo me voy a pedir es en el tono light medium 25H lo que tengo miedo es que esté muy muy claro para el tono de mi piel me voy a llevar este que es el tono medium que es el 32N es el que mejor me quedó ya salí de de Sephora y me probé tantos correctores creo que este de aquí está más blanco y este fue el que más me gustó nada más que como no traigo nada de maquillaje me veo así como que muy blanca pero por lo regular a mí no me gusta comprar así en Sephora porque es un poquito más caro siempre como que me voy por lo más barato yo pero en realidad no he encontrado ningún corrector que me que me cubra estas ojeras porque mis ojeras la verdad que sí son unas ojeras difíciles de cubrir entonces yo ya he visto que varias chicas aquí en YouTube habían hablado de este corrector que es muy bueno y todo eso pero pues sinceramente a veces no creo entonces este entonces sí la otra vez que fui lo probé y me gustó mucho y muchos de ustedes me preguntaron de hecho y pues ya aquí lo llevo y más que nada porque para el día a día no me importa mucho pero para los videos con la iluminación a veces como que te te enfoca más los defectos la iluminación los resalta más es por eso que un maquillaje para ese tipo de videos con iluminación tiene que ser más cargado porque si no te ves fatal pero pues sí ese es ese ya les platicaré qué tal porque también ahorita lo que pasa es que traigo maquillaje puesto en la cara y pues puede que eso le eche la mano al corrector a que se vea como con más cobertura estoy aquí esperando supuestamente ya puedo pasar ya ahorita voy a ir a ay lo bueno que me dieron chance de de lo bueno que Sergio se llevó a Liam porque si no no hubiera podido comprar a gusto porque ustedes saben luego los niños están llorando y así y no de hecho no me he comido mis papas porque vienen bien calientes espero que ya se hayan enfriado un poco ay mi cámara ya no tiene pila amigos así que ya no les voy a ya no les voy a poder grabar tanto y de hecho también tengo ganas de hacer cheese y a ver si hay un baño por aquí ya tienen tiempo que no salgo porque ya me da miedo salir amigos ahorita veníamos platicando eso de que que pasaría si se me rompe la fuente y andamos algo lejos de donde vivimos pero pues yo creo que puedo ir a cualquier hospital bueno si puedo simplemente como que la duda es de que me llevarán en la ambulancia a mi hospital si es que no va a tardar mi parto es lo que veníamos platicando o sea yo creo que si me puedo aliviar en cualquier hospital pero sinceramente al que yo voy me siento cómoda y ahí me alivie de Liam no es el mejor hospital que digamos no les voy a decir el nombre por seguridad porque aún voy a seguir yendo después de que me alivie pues voy a seguir yendo así que no les digo cual es pero pues si la verdad si me ha gustado no me gusta pediatría a Liam lo llevo a otro hospital no lo llevo a ese mismo lo llevo a Liam de hecho a una clínica no es hospital es una clínica entonces ahí si me gusta mucho esa clínica pero al hospital donde yo voy me gusta también porque hay mucha gente que habla español de hecho la clínica donde llevo a Liam también este y prefiero español ya sé que hablen español porque hay veces que hay ciertas cositas que como que se me olvidan en inglés y no no me gusta quedarme con la duda llegó lo que siempre se me antoja miren piña colada andamos aquí en Olive Garden toda la toda la ganga aquí el pequeñito en mi teléfono para tranquilizar un rato acaba de llegar la sopa miren es la primera vez que la voy a probar es la famosa sopa 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 tuscana no sé cómo se pronuncia creo que es es en italiano y ya casi me termino mi mi piña colada es que se me antoja mucho amigos aunque me va a dar un montón de frío cuando salga allá afuera al pequeñito le encanta el pan a todo el mundo le encanta ese pan pero a mí no mucho yo no sé por qué soy algo rara bueno es que me llena mucho y todavía pedí una pasta aparte de esto y todavía falta también el postre ya llegó nuestro postre amigos un poquito duro hola amigos ya tiene rato que llegamos mucho rato que llegamos estoy aquí en la computadora editándoles estos vlogs porque he andado un poco floja y no les había editado de repente como que me tomo mis vacaciones no de grabar sino de editar miren este fue el corrector que me compré y estoy hablando bien bajito disculpen porque Liam y Sergio ya están durmiendo y de hecho tengo que bañarme todavía que porca no me he bañado pero estoy viendo que no es el que me probé en Ulta pero no lo tenía en el otro no sé voy a ver este según es para que no se te hagan así como no sé si a ustedes les pasa yo tengo aquí como arruguitas entonces cuando me río se me arruga mucho aquí siempre he tenido ese problema o bueno es como que parte de mi genética entonces por lo regular el corrector siempre este hace que se me marquen más y se me vean así como que más marcadas supuestamente este es para eso para que no se te marquen tanto entonces el otro era diferente o sea el otro se llama aquí les voy a poner el nombre porque lo tengo en mi teléfono y se llama creas list o sea para que no se te vean como creases como como las arruguitas y el maquillaje ahí y todo eso el que yo me compré es en el número 32N Medium Neutral que es mediano neutral entonces este mi piel es como que es algo rara soy morena clara pero pues en tiempos de verano si salgo mucho al sol obviamente me quemo y en invierno pues mi tono se vuelve como que un poquito más claro al tono con el que nací más o menos entonces este pues si siento que ahorita lo ahorita lo estuve probando en mi cuello bueno en la tienda si vieron me lo probé en el cuello que es donde debes de probártelo pero por lo regular siempre mi cuello todo el tiempo hasta sin maquillaje ha estado más claro que mi cara como en tiempo de invierno siempre andas con abrigo y todo eso el sol te pega en la cara y así haga frío te sigue quemando un poquito la piel voy a probarlo con maquillaje mañana este o sea antes del maquillaje siempre pongo el corrector primero y encima el maquillaje o ya veré como me lo pongo si veo que me gusta me lo voy a quedar porque si es como que más grasosito no es tan reseco también entonces esa parte me gustó porque mi piel es un poquito seca y siento que si le va a ayudar eso entonces voy a probarlo mañana a ver si me maquillo con él y si no me gusta lo voy a regresar creo que puedo regresarlo entonces si veo que no me gusta ahí tengo el ticket ahí tengo todo lo voy a regresar y pues a ver si encuentro otro Sephora donde si tengan ese corrector pero si ahorita que lo saqué y acordándome bien no es el mismo y este me costó 25 26 me salió 28.50 con impuestos y el otro creo que costaba 25 a lo mejor a lo mejor me salían 27 un dólar más pero si voy a ver qué tal siento que la cobertura es la misma entonces tal vez si me lo quedo ya les contaré pero pues bueno amigos hasta aquí les voy a dejar el blog por cierto les iba a responder una pregunta que me han dejado que por qué no les hago el house tour bueno esta sería la versión apartment tour el tour de mi apartamento pero amigos la verdad mi apartamento no es muy bonito que digamos o sea no es algo que diga que quiero enseñarlo porque yo siento que mi apartamento está bonito yo la verdad siento que mi apartamento no es nada bonito tampoco es el peor pero pues no siento que hay como que mucho que enseñar que presumir bueno no presumir sino enseñar y como que no quiero hacer el tour pudiera hacerlo pero van a decir ay Mariana tu apartamento está bien feo y es cierto o sea ni a mí me gusta mucho si ustedes me preguntan el apartamento lo tienes decorado como tú quisieras y no amigos en primera los sillones se han dado cuenta que no son del mismo tono y pensamos mantenerlo así hasta que la nena cumpla unos dos años o tres ya que más o menos entienda y sepa cuidar porque si en estos casi tres años Liam ha hecho de las ollas con estos sillones a este le tiro aceite los ha rayoneado con plumas no 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 ha pegado chicles pues no me quiero imaginar ya con los dos espero en un futuro si comprarnos bueno primeramente Dios también nos mudemos porque este apartamento es muy pequeño ya para los cuatro pero pues hay un tenemos un contrato no nos podemos salir así nada más porque sí porque creo que tienes que pagar una cuota como una penalidad creo le llaman entonces sí nuestros planes primeramente Dios es mudarnos a un lugar más grande ya después ahorita como que yo siento que estamos bien así estamos cómodos no nos falta nada pero pues si quisiera este comprar algunas cositas más los sillones sí esos no pienso comprarlos no he ido a Costco hay una sala bien bonita de verdad esa sala me encantó y cuesta como mil dólares mil menos de mil quinientos y son tres piezas el problema que mi apartamento es chiquito y me gusta así este así como tenemos acomodados los muebles porque permite que haya espacio para que Liam corra juegue y todo eso más que ahorita en invierno pues ya nos vamos a limitar a sacarlo tanto porque hay días que sí está muy frío todavía no llegan esos días pero van a llegar esos días y pues me gusta mantener espacio para que él no se estrese si quiere correr que corra todo lo que quiera ahí pienso comprar así algunas cositas también me han preguntado que por qué no les muestro mi cuarto y de igual manera es lo mismo amigos mi cuarto es cómodo y este mi cama no es muy bonita entonces sí el cuarto sí pienso mostrárselos ya que este me quiero comprar una base de cama así más bonita unas cobijas bonitas porque las que tengo pues son como que X normales y este pero pues sí pienso arreglarlo un poquito más y también en la cocina tengo que comprar algunas cositas el bote de basura porque me da penita enseñarse los amigos es un bote de plástico súper baratito y desde cuando quiero comprar uno de esos que son como a color stain steel como cromado y este pero siempre se me olvida vamos a las tiendas y me voy yo por otros lados a ver ropa de niña ropa de niño en vez de irme a irme a ver este eso que de verdad necesito pero sí quiero comprar un pero sí quiero comprar un bote de basura más bonito porque el que tengo ya ahorita editando los vlogs sí me da un poquito de pena porque es de los más baratitos y pues siento que le da un toque diferente pero pues y nada más quería platicarles eso porque ustedes luego me preguntan y pues es por eso que no como que no les hago el tour porque pues no es la gran cosa que digamos ya en un futuro si nos mudamos y todo eso pues vamos a decorar diferente tal vez dejar estos sillones viejitos pero pues por lo mientras están cómodos sirven para sentarnos sirven para que los niños hagan y deshagan con ellos porque por más que yo intente cuidar el que compramos el otro color oscurito fallé fallé porque Liam ya lo tiene bien feo amigos pero pues bueno así son los niños así que por eso ya no me preocupo igual que estén estos dos no son los más bonitos no son del mismo color pero pues bueno ahorita en lo que en lo que Liam entiende un poquito más y la nena pues va a tener que pasar por esa etapa de que también me va a destruir estas dos cosas si se acuerdan Liam rompió una tele de 60 pulgadas creo eso fue a principios de este año entonces pues que nos espera con la nena voy a tratar de ponerle más cuidado muchos dicen que las niñas son más tranquilas pero quién sabe pero bueno amigos no les quiero hacer el vlog tan largo y me tengo que meter a bañar me tengo que meter a bañar ahorita no sé por qué pero últimamente me dan unos calores amigos como que creo que estoy entrando en la menopausia tan rápido no pero si de repente eso es por la calefacción pero bueno pues si los dejo y pues espero que les haya gustado este vlog que salimos un poquito más a la calle para no aburrirlos todo el tiempo yo aquí encerrada en la casa que si se los advierto amigos voy a estar encerrada un buen tiempo pero pues bueno eso nada más va a ser unos mesesitos en lo que se termina mi posparto mi cuarentena y ya podré sacar más a la nena y también pasa el frío porque otra cosa es el frío pero bueno así amigos espero que tengan un día súper bonito gracias por acompañarnos gracias a los nuevos suscriptores por estar aquí bienvenidos a todos saluditos a todos también no olviden dejar su comentario en la parte de aquí abajito ya tiene tiempo que no les mando saludos así que dejen ahí abajito sus comentarios para que en el siguiente video les mande saludos siempre les aviso por instagram pero no todas tienen instagram es por eso que se los aviso ahora así que dejen sus comentarios y en el próximo video los voy a estar saludando pero bueno ahora sí ya los dejo yo hablo mucho bye chau